El año lo arrancamos a full con toda la disciplina del básquet, tanto la liga del sudeste como el provincial de clubes. Hace ya cinco fines de semana que tenemos el calendario completo, sábado y domingo, los dos días, por un torneo o por el otro, participación de los cebollitas en encuentro, pre-mini, mini, así que por suerte los chicos están en movimiento, ya sea acá en el club de local o viajando a visitantes. Así que bien, por la liga del sudeste ya se jugaron cuatro fechas, de las cuales en las categorías sub-13 y sub-15 venimos invictos todavía, sub-17 tuvimos ahí un traspié de visitantes en pose, pero bueno, son cosas que pasan. Los pre-mini, mini acompañaron a la tira en todos estos partidos. Después los cebollitas tuvieron su encuentro con todos los demás clubes en Leones y el fin de semana pasado jugamos en San Martín. Así que bueno, la actividad completa y a esto se le suma la actividad de la categoría sub-13 y sub-17 en el provincial de clubes, que también jugamos cuatro fechas por el provincial. Sub-17 venimos complicados, venimos ahí sin poder llegar a la victoria, nos tocó una zona complicada. ¡Ah, espera! Y en la zona nuestra, los otros tres equipos de la zona nuestra jugaron el Final Four el año pasado en la liga provincial, así que nos tocó bastante complicado. Pero bueno, esperamos poder revertir ahora en el cierre de los partidos esta situación. Sabemos que contra Atena es bastante complicado, pero por lo menos mejorar la actuación hecha. Y contra San Martín tenemos la esperanza de que si hacemos las cosas bien, jugamos con la intensidad que jugamos el fin de semana pasado acá contra Instituto, podemos llegar al triunfo. Y con los sub-13 venimos bien, perdimos el primer partido en Carlos Paz, en el debut los chicos bastante nerviosos, pero se perdió por cuatro puntos. Después nos tocó ir a Córdoba con Barrio Parque, en un partido también muy, muy parejo, que los chicos lo pudieron resolver bien y ganamos también. Ahí con muy poquita diferencia por cuatro puntos y después nos quedamos con los dos clásicos ante San Martín. Pero profe, te quiero preguntar sobre esto, ¿no? Sabemos de la actividad que tienen los más grandes, que lo toman por allí también con otra intensidad, pero los más chiquititos que tuvieron su debut, que acompañaron al resto del equipo, ¿cómo es esa sensación? ¿Cómo lo viste? No, muy bien. Estamos muy contentos en cuanto, bueno, los cebollitas. Este año tenemos 25 chicos en la escuelita, los más chiquititos de basque, que es un montón a lo que veníamos acostumbrados por ahí en los últimos dos años. Los dos encuentro con una participación también masiva, arriba de 15 chicos que han ido, y que han ido cuando va el chico, cargan con papá, mamá, la abuela, los hermanos, así que el club... Se mueve, se mueve completo. Sí, sí, estuvo representado por toda la familia, tanto en Leones como el otro día de la mañana en el Club San Martín, así que estamos muy contentos por eso, por la participación de los chicos y por el apoyo de los papás en la categoría pre-mini-mini que siguen en la tira. También este año muchos chicos están yendo de viaje, que por ahí el año pasado nos costaba un poquito que cuando tocaba jugar afuera, pero ahora van los chicos, viajamos en colectivo, pero los papás acompañaron atrás en auto, así que espectacular. Este año venimos muy bien en ese tema.